La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio nos recuerda que debemos tener un corazón disponible para amar y también para recibir la Palabra de Dios, para entender lo que nos anuncia en el Evangelio de Jesús. Y de esta manera nuestro amor se prolonga y se hace más cercano a Dios y a nuestros hermanos. En este Evangelio y escuchando la Palabra del Sembrador durante estos días, los discípulos le han preguntado a Jesús, Maestro, ¿por qué nos hablas en parábolas? Este es el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. Y Jesús recuerda principalmente a los discípulos, que a los apóstoles, a los discípulos, a nosotros también los bautizados, se nos ha concedido el privilegio de conocer el anuncio del Reino de Dios. Jesús nos anuncia la presencia del Reino de Dios. Un gran don del Señor para vivirlo, para admitirlo también en nuestra vida y poder compartirlo. Este anuncio del Reino de Dios nos invita y nos exhorta a todos a hacerlo parte de nuestra vida, a no rechazarlo y a incluir a otras personas más. Y la medida, por así llamarlo, de la vivencia del Reino de los Cielos también es percibida por Jesús. Por eso también es enfático Jesús en el Evangelio cuando nos dice, al que tiene mucho se le dará más, pero al que tiene poco, incluso ese poco se le quitará. Y se refiere a la vivencia del Reino de los Cielos, pues si somos invitados a vivir el Reino de los Cielos, debemos desear y vivir cada día más y más el Reino de Dios, actuando, viviendo, comportándonos y compartiendo como hijos de Dios. Así se vive el Reino de los Cielos. Y se nos darán más bendiciones del Señor y más bendiciones del Cielo para vivir este Reino de Dios en medio de nosotros. Pero si tenemos un corazón endurecido, como nos advierte Isaías, y también nos recuerda el Evangelio, será difícil para nosotros admitir y vivir el Reino de Dios en nuestra vida. Por eso la invitación principal del Evangelio de este día es abrir nuestro corazón al anuncio del Reino de Dios y vivir el Reino de Dios en medio de nosotros. Abramos nuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón, permitamos que la gracia de Dios nos permita dar todos frutos para la vida eterna, frutos del Reino de los Cielos. Que Dios les bendiga.